La conciencia de la persona es la llave maestra para el desarrollo cultural y la construcción del bien común y en la formación de las conciencias, la Iglesia ofrece a la sociedad su contribución más valiosa. Lo dijo el Papa en el Teatro Nacional de Zagreb, dirigiéndose a los representantes del mundo cultural y académico, de la sociedad civil y líderes religiosos. Poniendo como ejemplo la obra del jesuita croata del siglo XVIII, Ruder Josip Boscovich, fundador de la Universidad Católica, Benedicto XVI subrayó la importancia de contribuir al bien común. Si la conciencia, según el pensamiento moderno más en boga, se reduce al ámbito de lo subjetivo al que se relega la religión y la moral, la crisis de Occidente no tiene remedio y Europa está destinada a la involución. En cambio, si la conciencia vuelve a descubrirse como un lugar de escucha de la verdad y del bien, lugar de la responsabilidad ante Dios y los hermanos en humanidad, que es la fuerza contra cualquier dictadura, entonces hay esperanza de futuro.